Yo nunca pude olvidarme de la caluniza rayabaro Que como sentido raro se compresen calumniarme Yo no quiero recordarme de la cosa así Cuestión Hoy me duele el corazón con tanto y tanto pensar Tan solo cojo observar como duele una traición El mundo tiene su arroyo en ella y yo me confundo Y tentoría donde el mundo consuelo para el que llora La tristeza que tesora el sufrir de portanza Este sufrir sacrosanto hasta el calvario me lleva Solo recordarme nueva con tristes lágrimas Música Mis amarguras son bien recetas y todo lo retendo Lo que pasa es que no tengo alguien que va a irme muy vieja Mi dolor dejo a la rara es una vernos son fricción A verme la diversión Música Música Música